Hoy nos hemos querido reunir para escucharla a usted que en el día de hoy estamos hablando sobre la asignatura de español, especialmente en la lectura comprensiva, que es la parte fundamental para que nuestros niños puedan comprender todas las demás asignaturas y poder sacar una buena nota. Hoy hemos querido pedir de su grandiosa labor que está haciendo por nuestros niños, por ese amor a la lectura, que a través de la lectura conocemos el mundo y vamos a escuchar todas sus estrategias, todas sus técnicas, para que nuestros docentes lo puedan aplicar en su salón de clase, en su escenario. Licenciada Rostapia, en esta reunión que tenemos en este momento, tenemos directores, subdirectores, docentes, profesores, que vamos a ser formadores a nuestros docentes en la siguiente semana. Así que quedamos para escucharla. Buenos días, con mucho gusto. Rosmarie Tapia, escritora, con 27 novelas publicadas, creadora del programa sociocultural Siembra de Lectores, que hemos formado 398 círculos presenciales y uno virtual en Facebook, que se pueden agregar con 4.800 miembros. El tema que nos concierne hoy es la comprensión lectora y sus estrategias. Es fundamental en la educación y en el desarrollo intelectual la comprensión lectora. La comprensión lectora es la habilidad esencial que nos permite no solo interpretar palabras impresas en una página, sino también comprender, analizar, aplicar el conocimiento contenido en un texto. Es una habilidad que trasciende las aulas y es crucial en nuestra vida cotidiana, en el trabajo, en la toma de decisiones informadas. Hoy me gustaría compartir con ustedes algunos aspectos claves de la comprensión lectora y cómo podemos mejorarla. En primer lugar, ¿qué es la comprensión lectora? Se refiere a la capacidad de entender y dar sentido a lo que leemos. No se trata solo de decodificar palabras, sino construir significados a partir del texto. Implica conectar lo que ya sabemos con la información presente en el texto, hacer inferencias, identificar el propósito del autor y evaluar críticamente la información. La comprensión lectora se desarrolla a lo largo del tiempo y es un proceso que abarca toda la vida. Comienza la primera infancia, cuando los niños escuchan cuentos que se les leen. A medida que crecemos, esta habilidad se vuelve más compleja, ya que nos enfrentamos a textos desafiantes y variados. Hay algunas estrategias para mejorar la comprensión lectora a lo largo de nuestra vida. Vocabulario amplio, cuanto más amplio sea nuestro vocabulario, más fácil será comprender textos complejos. Leer regularmente y buscar el significado de palabras nuevas. Contexto y conocimiento previo. Relacionar la información del texto con lo que sabemos es una estrategia poderosa. Esto nos ayuda a hacer conexiones y a comprender mejor. Hacer preguntas, mientras leemos, nos mantiene comprometidos. Nos obliga a buscar respuestas en el texto. Esto mejora la comprensión. Resumen y relectura. Resumir lo que hemos leído. Volverlo a leer con secciones, sobre todo las confusas. Aclarar significados. Mejora la comprensión. Discusión y debate. Hablar sobre lo que hemos leído con otras personas puede ofrecer perspectivas adicionales y profundizar nuestra comprensión. Diversidad de género. Leer una variedad de géneros, literarios y tipos de textos que nos exponen a diferentes estilos de escrituras y estructuras, lo que enriquece nuestra comprensión lectora. Atención y concentración es la clave de la comprensión. Evitar las distracciones mientras leemos. Los chicos, el celular, bien leemos. Evaluación crítica. No debemos aceptar todo lo que leemos de manera acrítica. Evaluar la fuente y la calidad de la información. Es esencial en la era de la información digital. La evaluación crítica es un aspecto fundamental en la comprensión lectora de un mundo donde estamos constantemente expuestos a una gran cantidad de información en línea. Hay algunas pautas para llevar a cabo una evaluación crítica efectiva al leer. Evaluar las fuentes. Antes de aceptar la información y de reenviarla, es importante considerar la credibilidad de la fuente. Pregúntese, ¿quién escribió el texto? ¿Cuál es su experiencia en el texto? En el tema, si tiene un sesgo evidente, las fuentes confiables pueden ser aquellas respaldadas por instituciones respetadas, expertos reconocidos o publicaciones académicas revisadas por pares. Verificar la información no asuma todo lo que lee que es cierto. Si encuentra una información sorprendente o controvertida, busque evidencias adicionales de fuentes confiables para respaldar. La verificación de los hechos es esencial, especialmente en la era de las noticias falsas y la desinformación. Al identificar el sesgo, muchos actores tienen puntos de vista o agendas que pueden influir cómo le presentan la información. Reconocer el sesgo político, ideológico, comercial puede ayudarlo a entender su contexto y posiblemente cuestionar la objetividad de la fuente. Analizar el tono y el lenguaje. Presta atención al tono del texto y el lenguaje utilizado. Un tono sensacionalista, excesivamente emocionado. A menudo indica una presentación tendenciosa de los hechos. Compara estos textos que mantienen un tono equilibrado. Utilice un lenguaje claro y objetivo. Busque evidencias. Argumentos sólidos. Un texto bien fundamentado debe respaldar sus afirmaciones con pruebas sólidas. Datos verificables. Argumentos lógicos. Si encuentra un texto que carece de fundamentos sólidos o utiliza argumentos falaces, cuestione su validez. Considere múltiples perspectivas para obtener la comprensión más compleja. Busque diferentes perspectivas. La exposición de variedad de puntos de vista puede ayudarlo a formarse una opinión informada y evitar el pensamiento cercano. Pregunte y discute. No tenga miedo de hacer preguntas y discutir lo que ha leído. El diálogo y el intercambio de ideas pueden ayudar a aclarar conceptos y identificar sesgos. Enriquece su comprensión. Evaluación crítica es esencial para discernir la información precisa y confiable de la desinformación y las noticias falsas. Esta habilidad le permite tomar decisiones informadas a partir de manera efectiva en debates y discusiones. Al aplicar estas pautas al leer puede fortalecer su capacidad de comprensión lectora, convertirse en un consumidor de informaciones conscientes y responsables. Para concluir, enfaticemos que la comprensión lectora es una habilidad fundamental en la sociedad actual. Nos permite acceder al conocimiento, tomar decisiones informadas, comunicarnos efectivamente. Cultivar un vocabulario amplio, utilizar estrategias de comprensión, leer de manera crítica, que puedan mejorar nuestra capacidad de comprender y apreciar el poder de la palabra escrita. La comprensión sola no solo enriquece nuestra vida, sino también nos empodera para enfrentar los desafíos de un mundo con sabiduría y conocimiento. Eso es importante que se tenga en cuenta. Yo les he dicho a los muchachos que bajo ningún concepto reenvíen nada que les hayan mandado por WhatsApp si no han confirmado la noticia, porque entonces contribuimos a la desinformación. Miren, en ocasiones ustedes le dicen que los niños y los jóvenes no tienen comprensión lectora, pero el profesor debe analizar el texto. Hay escritores oscuros, me explico en su comprensión, con párrafos nebulosos, párrafos de cinco páginas. Ni nosotros mismos lo podemos entender. Entonces, si usted como educador y como lector no entiende un texto, es que el escritor no se tomó el esfuerzo de comunicar su idea, su argumento con claridad. Busqué otro. Miren, cuando yo veo que yo tengo que regresar, yo tomé un curso que dice en lectura rápida, el lector experto, la capacidad de leer por bloque con excelente comprensión. Cuando yo tengo que regresar, regreso una vez, a la segunda vez cierro el libro, porque ese escritor escribió para él y no para los lectores. Entonces, él quiso exponer toda su sabiduría con palabras, todas, usted, inusuales, por no decir otra cosa, que a veces ni ellos mismos saben el significado y enredan el texto. Entonces, cuando ustedes ven un texto con claridad y ustedes lo comprenden, ustedes dicen, los muchachos lo pueden comprender. A veces están tan alejados de la realidad que usted dice, ¿de qué está hablando? Y una vez le pregunté a uno, ¿y cuál es el tema? Y dice, de lo que sea. Uno no puede escribir de lo que sea. El escritor tiene que tener el tema claro. Una vez que él tiene el tema claro y lo desarrolla, ¿cuáles creen ustedes que es la base de mi éxito? La escritura clara. El que escribe claro tiene lectores. El que escribe confuso, comentarista y no entendí nada, cerré el libro, me dio pereza. Entonces, si quieren tener lectores, escriban claro. Yo tengo un curso, escribo una novela desde cero y le dedico todo un módulo a escribir claro. Lo mismo que atrapar el lector. Porque si usted, que es un adulto, no lo atrapa el lector, tampoco va a atrapar un niño. Y el lector no tiene que hacer un esfuerzo para leer. El escritor tiene que atrapar su atención. Eso no es que usted tenga que esforzarse para leer. No. Entonces, haremos mayores lectores. Mírenla. En Travesías Mágicas, ¿cuántos niños no se hicieron lectores? Un libro que toca temas profundos con palabras sencillas. Esa siempre es mi última revisión. Porque mi deber, desde Aristóteles nos lo decía, el deber del que escribe, del que habla, es hacerse entender. Y entonces, a veces dicen, los muchachos no tienen comprensión lectora. ¿Y por qué comprenden, Roberto, por el buen camino? ¿Por qué comprenden Travesías Mágicas? ¿Por qué comprenden Los Ángeles del Olvido, niña bella? Porque tiene un lenguaje sencillo. Entonces, evalúen eso. Miren que hay muchachos que van a comprar libros y hacen así, si, ¡ah, no! Con la primera página. Yo les digo, cuando estoy en la feria, leen la primera página. Y dicen, ¡ah, buena! Voy a comprarla. Y un niño llegó una vez de Santiago con 16 libros. Y yo le dije, te mandaron todo esto. En tu escuela te mandaron tantos libros y con qué orgullo se echó leo por mi cuenta. Usted sabe lo que es un adolescente que tiene tanto entretenimiento. Que lea por su cuenta. Eso es una maravilla. Entonces, siempre se dice que no comprenden. Fíjense en el texto. Puede ser que el texto es nebuloso. Yo fijo, lo primero que me fijo, digo, estoy expresándome con claridad. Eso es importante para evaluar la comprensión lectora. Si usted como adulto tiene que regresar, porque el párrafo es kilométrico de cinco páginas, el niño no va a entender. No, o el joven. Lo que sí tenemos que establecer que los jóvenes no tengan, cuando están leyendo, distracciones. Una niña dice, me costó entender travesías más. Y le dije, ¿sabes por qué? Yo te vi. Estaba chapeando mientras leía. Todos los compañeros se reían. Le decían, mi chapea. Ella siempre estaba chapeando. Digo, tú dejas el celular cerca de donde estás leyendo. Y te aseguro que lo entiendes todo porque eres una chica inteligente. Entonces, esa es una manera. Y yo les dije, a mí no me pueden chapear con ese lenguaje que ustedes usan, que es más fácil entender los hieroglíticos que entender la expresión que ustedes usan. Ustedes están chapeando con la escritora. Escriban de manera adecuada. No es que van a comenzar sin minúsculas. Van a poner el número mil. Ya en lao, gracias. Digo, ¿eso qué es? Entonces, y ellos cuando me escriben, me escriben correctamente. Quiere decir que sí saben escribir. Digo, ni a la escritora le pueden decir qué es lo que es o qué es sopano. ¿Qué es eso? Eso para cuando leen Tuti que está hablando el maleante. Y se mueren de la risa. Entonces, ya ellos saben, ya ellos saben, pero lo comprenden todo. Miren, los niños en riesgo social que no leen nada. Comenzaron a leer Roberto y se quieto, man. Si respiras, te mueres. Porque está hablando el delincuente. Dice, esta es mi novela. La escritora hablando como maleante. Yo me moría de la risa. Pero ese es el gancho que yo agarré para meterle todo el argumento de Roberto. El crimen no paga. Si te metes en la pandilla, tienes dos destinos. La cárcel o el cementerio. Entonces, tú con una frase atrapas la atención del joven. Y entonces el joven sigue leyendo. Al final, le queda el mensaje. Miren, hicimos, los que presentaron esa novela fueron los chicos del Centro de Cumplimiento. Ninguno preguntó por qué murió Tuti. Porque ese era el mensaje. El crimen no para. Es preferible que lloren en la novela de la muerte de Tuti, pero que no se metan en la pandilla. Entonces, yo les dije, Tuti vive para siempre en la Fundación Roberto por el Buen Camino. Porque él, al final, retoma el buen camino. Pero la vida te cobra. Entonces, cuando ellos comprenden el mensaje. Una niña de nueve años que leyó Niña Bella, le dijo al papá. Papá, tú ahorras. Dice el papá, no. Dice, tú te lo gastas todo. Dice el papá, sí. Dice, yo no quiero la suerte de la Niña Bella. Aquí está la novela. Dice el papá que cuando él leyó Niña Bella, él lloró. Porque pasa mucho trabajo, porque nunca ahorraron. Pero la niña de nueve años tomó conciencia. Y ahí la que reeduca la familia es la abuela. Y la señora, cuando iba a comprar algo, la niña preguntaba, ¿se necesita? Y la señora me dijo, usted se llevó a mi niña y me dejó a la abuela. Porque parece que la suegra le cuestionaba los gastos. Y eso, pero quiere decir que toda la familia, al ver el entusiasmo de la niña leyendo la novela, la leyeron. Mi literatura ha ido de los niños y los jóvenes a sus padres y a sus abuelos. ¿Por qué? Por la expresión clara. Entonces, a veces ustedes dicen, los estudiantes no entienden. Verifiquen el texto. Ya estoy abierta también a preguntas. Y la, miren, que ellos vayan subrayando, que tomen nota, que hagan resumen. Eso los ayuda en la comprensión lectora. Y como dijo la profesora que hizo la introducción. Una vez que comprenden lo que lee, mejoran en todas las calificaciones. Esa es la clave de todo. Por eso es que es tan importante la lectura y la comprensión lectora. Y los lectores, el que se hace lector a medida que va leyendo, va comprendiendo cada día más. Entonces, adelante las preguntas. Yo soy una persona sencilla. Yo siempre les voy a contestar con mucho cariño y con mucho respeto. Adelante. Sí. Vamos a ver entonces algunos de los directores, directores, docentes. Alguna pregunta. Si ustedes quieran saber un poquito más de la... Todo lo que hace la licenciada, nuestra escritora Rose Tapia. Miren, mientras se deciden a preguntar. Yo tengo una novela que algunos profesores no conocen porque salió un poco antes de la pandemia. El arco iris sobre el pantano. La historia de una maestra sombra. ¿Qué es la maestra sombra? Es la que incluye a un niño con necesidades especiales. El niño tenía un leve autismo, Asperger. Y todo lo que logra en la vida es gracias a su maestro. Adelante. Les quiero dar mi teléfono. Anócense mi celular. Me pueden llamar o poner WhatsApp a la hora que quieran. La que quiera el catálogo de mis obras también. Yo lo tengo en PDF y se lo mando. Y si son lectoras de esas que les apasiona la lectura, me avisan y yo los meto en un grupo VIP que les aviso cada vez que tenemos un conversatorio. Adelante. Adelante. Compraron los libros. Yo me acuerdo. Y usted lo enseñó a ese amor a la lectura con la estrategia que usted le aplicó a ellos. Miren, para que tengan una idea, cuando yo entré en la literatura en el año 2000, que 2001 publiqué, se decía en Panamá no se lee. Y yo dije yo voy a cambiar esa realidad. Esa realidad. ¿Cómo se cambia? Formando círculos de lectura. Y entonces, en enero celebramos el aniversario número 22. Es un programa donde colaboran varias personas, pero el peso lo llevo yo. Pero todo lo hemos pasado al mundo virtual. ¿Por qué? Porque hay muchos conversatorios. Yo le dije a una profesora, una vez me llamaron en Volcán, en Los Santos, como a las 11, en la otra era en Panamá Oeste, y en la Universidad Americana. Digo yo, Volcán, Los Santos, Panamá Oeste, digo el helicóptero estaba allá. Ellos se murían de la risa, pero sin embargo, cuando es por Zoom, todos pueden tener su cumple. Para la semana de organización, yo como es tan grande la demanda, yo hago una charla en la mañana y una en la tarde. Las repito en la tarde. Para los de la jornada, mañana, la jornada, en la tarde. Y doy todos esos días una charla que va la de comprensión lectora, va diferente, va una charla sobre la inclusión, como la paciencia que hay que tener con los niños de necesidades especiales, la lectura como un juego. Cuando los niños pequeños leen travesías mágicas, juegan. También hay una campaña anti-bullying, porque yo tengo una novela, Un grito desde el silencio, El oscuro abismo del bullying, donde me asesoré en Meduca, en el gabinete psicopedagógico. Y en ese gabinete me dieron toda la información. Yo hice lecturas y hice entrevistas, tanto con los acosados como con los acosadores. Y descubrí algo. Los acosadores también son víctimas, víctimas de la violencia. En su casa o anteriormente le hicieron bullying a ellos. Entonces, este año yo, a principio de año, voy a hacer una campaña anti-bullying. Porque en la novela hay un comité anti-bullying, donde están personal administrativo de la dirección, están profesores, orientaciones, está el gabinete psicopedagógico y dos estudiantes conciliadores. Los primeros que se dan cuenta del bullying son los compañeros. Y en la novela es precioso el final, cuando el comité está reunido y llega el director y todos se abrazan para luchar contra el bullying. Miren, en una de las entrevistas que yo hice, yo las hacía por internet para que se sintieran más libres. Un niño no puso el nombre, puso el número tres. Y me dijo que cuando le pegaban en la escuela entre varios y llegaba a las casas marcadas, el papá le pegaba porque era un cobarde y una gallina. Entonces, ese niño estaba siendo acosado en la escuela y en la casa. Y me llegó a decir, yo no me he suicidado para no hacer sufrir a mi madre. Al final venció el bullying porque se atrevió a hablar. Por eso fue, aunque se lo dijo a la maestra, fueron a la dirección, buscaron ayuda, resolvieron el problema. Por eso que yo le puse a la novela un grito del silencio. Esos niños están amenazados. Y yo les dije, así como los malos se engavillan para abusar del más débil, los buenos tenemos que levantarnos y decir, no te vamos a permitir que le hagas bullying a nuestros compañeros. Porque el bullying prospera por la facilidad de los espectadores. Entonces, ese niño llegó a ser como líder, porque se empoderó. Entonces, es importante ir haciendo. Y la gente dice, pero ¿por qué los estudiantes prefieren a Rosemary Tapia? Porque yo les contesto todos los correos que me dijeron esto, que me hicieron esto. Pero ellos saben que yo no hago tareas. Una vez una niña, yo la quiero mucho y me mandó 17 preguntas. Esa era la investigación. Digo, yo te quiero más y quiero que te hagas autosuficiente y me digas después cuánto ganaste en la investigación. Hay que orientarlos con cariño y sin represión. Entonces, esa es la ventaja de cuando el escritor está cerca del lector. Miren que ellos me decían, yo oigo Rosemary y Rosemary. Digo, no se compliquen, díganme Ros, así me llaman mis amigos. Y el niño de quinto grado dice, Ros, dice la maestra, y esa confianza dice, estoy autorizado. A mí me dio tanta gracia. O sea, ¿cómo se lo dijo a la maestra? Porque ese acercamiento también los acerca la lectura. Ustedes no ven que hay escritores que se dan una sínfula y entonces como si fueran los dioses del Olimpo. No, no somos iguales a ustedes. Lo único que nosotros no atrevimos a escribir, y ustedes todavía lo están pensando. Porque detrás de todo lector hay un posible escritor. Por eso yo hice el curso, ese escribe una novela desde cero. Porque todo el que es lector, si se empeña, termina escribiendo. Aunque sea la historia familiar. Porque se van muriendo los más ancianos y se perdió la historia. Entonces, ¿por qué no? Si ahora usted puede hacer el libro, yo lo enseño a diagramar en papel, en digital. Y saca 20 libros para la familia. Ah, no tengo dinero. Bueno, voy a sacar un libro donde tú estás. Tienes una cuota de 12 dólares. Y cuando usted tiene toda la plata, lo pide, lo paga y quedó fermo. Le queda un fondo porque usted le está cobrando el doble de lo que cuesta el libro. Y entonces usted pide más para la venda. Y cuando se acaba en eso, pide más. Y cuando se da cuenta, ha vendido muchísimo. No es como antes que había que comenzar haciendo mil libros. Ahora usted puede hacer 25 libros por Amazon. Les llegan preciosos. Y entonces la familia que los compre, ah, los vendió a todos, pide 50. Y no se les capitaliza. Yo asesoro a todos los estudiantes y el curso les queda por tres años. Cuando yo lo puse en el internet, la gente que me enseñó a montar un curso dice 600 dólares. Digo, no, va a la mitad. Entonces uno dice, yo quiero, me lo venden a mí en ese precio. Digo, no, 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 no. No, un precio general para todo. Cuando es lector yo le hago un descuento. Yo tengo mis libros en digital. Ustedes saben que hay muchachos que leen en el celular. Uno dice, lo voy a bajar por el internet. Digo, lo tengo protegido y no lo puedes bajar. Tiene muy buen precio, así es que no lo puedes bajar. Además, no se acostumbren a ser piratas. Que ya Morgan se murió hace mucho tiempo. Y quedan todos muertos de las misas. Entonces ellos leen en el celular. Miren, en las señoras, yo tengo una estudiante del curso que tiene 80 años. Y dice que ella nunca se, yo le enseñé a agrandar la letra. Ella nunca se imaginó que ella iba a leer en un celular. Y está leyendo en un celular, los libros le salen más baratos. Y también ya se compró una tablet. El mundo cambió. Y el que no se convence, miren, cuando llegó la pandemia, había muchos profesores que no sabían usar Zoom. Yo los llevo apuntados. Yo le enseñé entre 52 y 58. Pero con una condición. Que esa persona le tenía que enseñar a tres más. Y los que él le enseñaba a tres más. Para que hicieran una cadena de solidaridad. Hubo una profesora que dice, yo no puedo aprender. Yo me quedé una hora, pero le enseñé. Y después ya le enseñó a otros. Y entonces dice que no se llevaba bien con la subdirectora. Pero dice, la subdirectora aprendió en cinco minutos. Hay gente que es muy hábil para el aprendizaje. Y no era que era una jovencita. La edad nunca, nunca es un impedimento. Nunca. Si tú crees que puedes, puedes. Si crees que no puedes, también tienes razón. No puedes. Entonces hay que aprender, hay que aprender las nuevas tecnologías. Yo le dije a una profesora, mira, si te niegas a la tecnología, te quedas en la estación del olvido. Pasa el metro, le dije, de la tecnología y tú te quedas en la estación del olvido. Para todo necesitamos la tecnología. Entonces no nos podemos pelear con la tecnología. Bien, ¿alguna pregunta? Ustedes tienen que ver mis conversaciones en YouTube. Algunas profesoras de ustedes han dicho, los niños quieren hacer hasta cuatro y los jóvenes, cuatro preguntas seguidas. Yo dije, vamos a hablar de una pregunta. Adelante. Perdón, Lizen, le están escribiendo por el chat. No, pero que lo hagan, que lo hagan. Que lo hablan. ¿Quién le escribieron por el chat? Que lo hagan. Mire, yo tengo, aquí dice que la lectura en adolescente. Yo tengo lectores de travesías mágicas, de niñas bellas, de vida de compromiso, que es mi libro favorito. La vida de una educadora, mi madre. Entonces, yo tengo libros para primaria. Y leen, como dice la profesora, desde tercer grado. Si ustedes comienzan desde primaria, tercer grado, cuando ese niño va para secundaria, ya tiene comprensión lectora. Y los conversatorios más divertidos, más divertidos, son de los niños de primaria. Ellos no tienen filtro, ellos hacen la pregunta que quieran y son adorables. Entonces, desde tercer grado se puede hacer lectura. ¿Y cómo se hace? Se le va leyendo en el salón. Entonces, van poniendo uno a uno a leer. Practican la lectura. Los demás van escuchando pendiente de cuándo les toca. Y después ellos siguen leyendo en la casa porque quieren saber qué pasó en el libro. Entonces, la lectura desde tercer grado se puede hacer y con círculos de lectura porque uno opina una cosa, otro opina otra cosa. A veces yo le he puesto a escoger cuál es el personaje favorito y muchas veces no es el principal. Es el personaje con el cual más ellos se identifican. Miren que en vida de compromiso me dijo una maestra que los estudiantes se portaban muy mal y ella los vio tan bien portados. Ya habían leído la novela. Dice, ¿y por qué se portaron tan bien hoy? Dice, leímos la novela y sabemos que el trabajo de usted no termina aquí. Sigue en su casa. Y ya que usted trabaja tanto, lo menos que podemos hacer nosotros. Cuarto grado y portarnos bien. Ustedes saben que ya ese niño tuvo la capacidad de hacer esa reflexión. maravilloso. Además, hagan las preguntas. Vamos a ver aquí. Adelante. Yulisa Boyón. Buenas, licenciada. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Sí me gustaría saber qué tipo de libros podíamos utilizar para los estudiantes de premedia. Porque en primaria los libros son más amenos, pero en premedia nos cuesta más. Nosotros estamos llevando a la escuela un proyecto de la lectura. Es una aventura, pero entonces nos dificulta a la hora de seleccionar los libros que motiven a los estudiantes de premedia. ¿Qué nos puede considerar? Premedia viene siendo cuarto, séptimo, octavo y noveno. Ah, bueno, mire, ahí tienen Los Ángeles del Olvido. Mándenme un WhatsApp al celular y yo le mando. Ahí hay una reseña, la portada. Los Ángeles del Olvido. Roberto por el buen camino. Tienen niña bella. Tienen un grito desde el silencio, el oscuro abismo del bullying. Yo les mando el, acuérdense que están en contacto conmigo. Yo les mando, me manda 6980-7972. Yo les voy a mandar el catálogo. Ustedes tienen una breve reseña. Además, anótense mi página web www.rosetapia.com. Esa página está ideada para los jóvenes, los jóvenes y los niños. Antes yo ponía reseñas largas, ahora yo pongo un video. Entonces, ¿sabes qué? Para los niños es más fácil darle un clic. Y yo hablo sobre todas las novelas. Usted, www.rosetapia.com y pone obras. Donde le da obras, en cada novela yo le digo de qué se trata la novela. Brevemente. Entonces, también está el arco iris sobre el pantano. Le han gustado muchísimo a los estudiantes de esa novela. Y hay una, para los que aman como yo el Quijote, La burbuja invisible. Está recomendada desde primer año, secundaria entera y la universidad. Es una promoción del Quijote, pero de manera muy divertida. Es la soledad del niño genio. Entonces, el abuelo era economista, pero era cervantista. Y cómo el abuelo hace, y la abuela adoptiva, que el niño se interese en la lectura del Quijote. Entonces, la pareja habla en un discurso cervantino. Y el niño no entendía y comienza a leer el Quijote. Ya hace una parodia de Sancho Panza, y ustedes se van a morir de la risa. Miren que hay muchachos que han leído eso y se van para el Quijote. Entonces, la burbuja invisible la hice en pandemia. Y esa burbuja también tiene el problema económico que hemos vivido. Los precios se han inflado y llega un momento que estalla. Y nos estalla en la cara y no estamos preparados. Entonces, esa novela es, píganme el catálogo, ya yo lo tengo. Y atrás tengo todos los datos de la vendedora, que ustedes se pueden comunicar con ella. Entonces, esto es lo más importante, mandarle libros a los estudiantes que se interesen. Que se interesen. Miren que a mí me dijo una profesora, yo mando un libro, se demoran el trimestre para leerlo. Mando el tuyo, que a los tres días lo han leído. Y ya yo lo leí, profesora, ponga ya el conversatorio para que hagamos el examen. Yo les pido a los profesores que antes de hacer el examen, hagan un conversatorio. Las dudas que tienen los niños, me las preguntan. Y entonces se enamoran de la lectura porque sacan buena nota. Y sienten que la nota de la novela les mejora el promedio. Entonces, eso es importante. Y dice, ah, ya me leí la novela un grado. Creo que era tercer año. Que le dijo a la profesora, ¿por qué no nos manda dos novelas? Y dice, ya no, porque sus padres se van a quejar. Ellos no se van a quejar. Pero, ¿por qué quieren leer dos novelas? Y dice, porque la nota de la novela nos mejora el promedio. ¿Usted sabe que un niño pida que en vez de una novela le manden dos? Entonces, ellos decían, dice, vamos a mandar ese no con la escritora Rosmarie Tapia, porque salimos en una película en YouTube. En el video, porque yo lo pongo en YouTube y en todas las redes sociales. Cuando llegaba una visita, lo primero que hacía el niño, pasar del celular al televisor el video. Y todo el mundo que lo visitaba tenía que ver. Porque se prepara mejor, porque va a quedar la evidencia de su participación. Y ustedes ven el cambio notable. Entonces, yo llevo una agenda y yo puedo dar hasta tres, cuatro conversaciones en un día. Físicamente no puedo. Por mi salud y porque no puedo. Una vez iba para un colegio corriendo que llegaba al otro y hasta me caí. Porque yo no soy de llegar tarde. Sin embargo, yo puedo terminar este conversatorio con ustedes y en 15 minutos conectarme a otro. Entonces, el mundo cambió. Yo le digo a los estudiantes, las salas, tenemos salas. Y es el internet, pero el internet bien usado. Esa es la diferencia. Entonces, digo yo, no estén chateando. Qué pereza, qué calor, qué van a hacer, nada. No gasten data en eso. Buenos días, licenciada Luz. Adelante. Rose, Rose. Mi pregunta es sobre el curso Escribo una novela desde cero. Sí, usted me llama. Yo le mando un video donde yo explico y entonces con un enlace. El enlace, lo único que hay que comprar con tarjeta de crédito. Pero también, miren, los jóvenes, usted sabe que tienen escasos recursos. Entonces, me dijeron a mí que ellos querían poco a poco. Y yo también lo vendo por módulos. Pero siempre digo a la persona, primero comuníquense conmigo porque yo les hago un descuento. Yo les hago un descuento y después también cuando es, les doy la orientación. Porque usted dice, yo nada más tengo tiempo los domingos. Usted ve la clase los domingos. La va a tener tres años. Entonces usted dice, yo la quiero ver dos veces, la puede ver cinco veces. Porque tres años le queda el programa ahí. Yo sí le digo a la gente que la gente que va a comenzar, deben de comenzar con la estructura. Hay novelas que yo he leído que no tienen una estructura sólida. Lo mismo los personajes. Los personajes se parecen todo al escritor y hablan igual que el escritor. Otra pregunta. ¿Cuál es su opinión sobre la nueva tendencia que tienen los jóvenes de leer mangas, cómics, que son ya temas asiáticos? Bueno, no importa. Que lean lo que quieran. Porque después, ese afán lector, usted lo orienta hacia una novela. Había un lector de ese tipo de cómica que la abuelita le puso la novela del bullying porque era víctima de bullying. Dice, si tú quieres que yo te dé el dinero que te doy los sábados, le da esta novela y me haces una reseña. Un niño brillante. El niño ni cenó esperando terminar la conclusión de la novela. Entonces, ya era lector de maga. Que lean lo que quieran, pero que lean. Y usted, pues, ese lector lo encausa. Ok, gracias. ¿Cómo no? Usted también anotó mi teléfono, ¿no? 6980-7972. Les mando el catálogo y si están interesados en los cursos, les mando el curso. Adelante. Hola. Adelante la pregunta. Licenciada Rostapia, en este enlace, yo invité a una docente de Veraguas, Aitaglener Torres. Ella es docente de la Escuela José de los Santos Gutiérrez. Y yo quería que mis compañeros vieran a la docente cómo ella hace en su salón de clase. Y ella es muy seguidora de todos sus libros. Y quisiera que la escuchara, mis docentes. Con mucho gusto. Adelante. Hola, buenos días. ¿Cómo están, profesora Rose? ¿Cómo están? Me ha encantado. Mi hermana Dareli me habló de comprensión lectora. Y como ella sabe que yo soy una fiel lectora y seguidora suya, ella me decía que, como yo hacía mi grupo en pandemia, empezamos en la escuela a leer Roberto por un buen camino. Les explico cómo yo me enamoré de la lectura y cómo enseñé a mis niños. La directora de mi escuela me envió a una reunión en la escuela normal, pero era para los docentes. Pero qué cosa, me equivoqué de salón y me metí a un salón de supervisores de español. Me quedé escuchando y yo dije, bueno, estos no son mis compañeros, no conozco a ningún maestro aquí, son puros profesores. Y qué resulta ser que una profesora dice, los docentes tienen la mala costumbre de darle los libros a sus estudiantes y decir, léanlo, hagan un análisis que lo voy a evaluar. Pero, ¿qué pasa? El que debe leer primero es el maestro o el profesor y se enamora al estudiante de la lectura. Eso se me grabó. Pero llegó el momento que mis hijos fueron a la escuela Elipod y pasó eso. Le entregaron una novela, se llama Roberto caminando por un buen camino. Y yo me quedé y mi hija no le tenía ningún interés a mí. Y empecé yo a leerla. Y cuando yo la leí, se la empecé a dramatizar a mi hija. Le di el nudo, la trama. Ella quedó tan enamorada que ella siguió leyendo. E igual lo hizo mi hijo más pequeño. Empezó a leer la novela porque yo se la narraba con tanta energía. Porque no es por nada, no es porque Rose esté presente. Pero la novela de ella le llega a cada niño y hace que los niños lean con sus padres en su casa. Porque después que hice eso, me tocó sexto grado y leímos esa novela. Lastimosamente, no pudimos hablar con ella personalmente, pero hicimos un conversatorio que fue grabado, está en YouTube. Mis niños, tengo tres grupos, los tres grupos han participado con ella. Participamos en círculos de lectores que ella da con mucho gusto a todos los niños. Hasta nosotros los viejos, como dice uno, también entramos, conversamos, interactuamos con ella. Pero les voy a decir, en mi salón había otro. Y mis niños al final dramatizaron la novela, hicieron con el grupo CREA de la policía. Ellos dramatizaron Roberto por un buen camino. Tanto así que fueron grabados por CER TV. Porque fue una trama, tan como CER TV en la novela, ellos se metieron en el papel. Fuera de eso, en mi salón, el año pasado había bullying en mi salón. ¿Qué pasa? Que Rose hizo una novela de un grito en el silencio, el bullying. Entonces empezamos a leer el bullying. Leímos toda la novela, no fue en un mes. Fue en menos de dos semanas leímos la novela. Porque uno quería saber y quería saber y quería saber y no dejaban de leer. Tanto así que los papás se metieron en la novela y les fascinó. Y ténganlo por seguro, maestro, que se acabó el bullying en mi salón. Integraron al estudiante junto, jugaron en educación física, en el recreo, la merienda la compartían. Ya no le hacían bullying, ni los maestros especiales le hacían bullying porque parece mentira. Que hasta nosotros los docentes cometemos el error de hacerle bullying a nuestros estudiantes. Entonces fue una manera sutil que se le enseñó a los niños. Me gusta leer, soy seguidora de ella. Les encanta a los niños leer su novela porque ella siempre habla de la vida real, de lo que está pasando en el mundo. Y lo bueno de esto es que son novelas no con grosor, sino son muy pequeñas. Son de ciento y algo de páginas, doscientas, no más de ahí. Pero es precisa y concisa que lo que el niño debe aprender, lo que debe saber. Así que yo soy fiel seguidora de ella y no la dejo tranquila porque siempre la estoy molestando. No, no me molesta, profesora. No me molesta, al contrario. Pero quiero decirle que yo al principio lo hacía. Y fui a una escuela de San Miguelito y comencé a leerles de Roberto. Digo, quieto, man, si respiras, te mueres. Y me dice uno de los estudiantes, esa no es la entonación. El escritora es quieto, man. Yo me moría de la risa. Y ellos comenzaron a leer la novela con tanto entusiasmo que todos querían leer la novela. Hicieron lo que usted dice. Esa es la manera de entusiasmar en la lectura. Mira que me dice una profesora de Tojumen, cuando yo digo, voy a mandar un escritor panameño. Gritan, escritora, Romerita. Dice ella, pero este grupo de fan pertenecemos a siembra de lectores porque se agregan al grupo de Facebook. Dice ella, ah, sí. Dice, tenemos toda la información de la última novela. Entonces ella me llama, la última novela es para tal nivel. Y le digo yo, no. Pero el que es lector puede leer cualquier novela. Sobre todo ya en secundaria. Mi papá, yo tenía 10 años. Y mi mamá, maestra, primero no quería que yo leyera Crimen y Castigo. Decía, va a estar una anciana con una hacha. Y mi papá decía, si la entiende, la puede leer. Por eso soy escritora. No me pusieron barreras para no leer. Y yo siempre tenía un libro en la mano. Yo la burbuja invisible se la dedico a mi profesor de español. Gracias a él, yo soy escritora. Y dice, yo siempre de niña y de adulta y todo, tenía una salud frágil. Yo no salía al recreo. Dice que él se acuerda que me quedaba en su salón porque yo sentía que era el más tranquilo. Y siempre tenía un libro entre mis manos. Entonces, eso hace la diferencia. Y otra cosa, profa, esto, a los profesores que están ahí presentes, decirle a su maestro que tienen que leer la novela. Si la compañera lee dos y tres veces la novela, comprenda, deje y no se la dé a los niños. Porque si ella, que es adulta, no la comprendió en el momento que la leyó, no debe mandársela a los niños. Busque una que usted comprenda. Y entonces, si usted la comprendió en el momento que la leyó, usted recomiéndela. Pero si usted la lee dos y tres veces y no la comprendió, no le mande eso a los niños. Sí, porque los aleja, los aleja de la lectura. Es una fortuna para ellos leer, entonces. ¿Cómo no? Sí, mi profesora. Sí, mi profesora. Sí, mi profesora está más encantada con su participación, profesora. Adelante. O ya me dice la profesora, si cerramos. Sí, gracias, muchas gracias. Compañera, profesora Daclener Torres, muchas gracias por su participación y compartir sus experiencias. Licenciada Rostapia, de parte del Ministerio de Educación, la Dirección Regional de Panamá Norte, quiero darles las gracias por compartir todas estas enseñanzas, todos estos tips que, verdad, tenemos, que lo necesitamos para hacer mejor nuestra labor. Ay, pero ¿por qué me ponen ahí? Pero dale, dale las gracias, bro, le vamos a darle las gracias a todos, a la Lice. Gracias. Un abrazo a todas. Un abrazo. Y a todos, ahí también vi que hay profesores, lo importante es que ustedes sientan ese entusiasmo que sienten ahora por la lectura, porque ustedes se lo transmiten a sus estudiantes. Acuérdense, 6980-7972, siempre van a tener la oportunidad de hacer un conversatorio, no se necesita un internet tan fuerte. Miren, hay un profesor que no tiene internet, lo manda de la data de su celular. Le dicen al profesor de informática y se conectan y los estudiantes, cada vez que leen una novela, ellos están fascinados, ven ese video con todo el mundo. Y esa es, la lectura tiene que ser una fiesta. Así es que adelante, un fuerte abrazo y mándenme para mandarles el catálogo y ustedes no crean en el momento que ustedes me llaman. Si yo tengo un conversatorio, yo les contesto después. Y les digo, sí, esa novela es apta para tal nivel. Y es que con ver la reseña y ver en la página web, ustedes dicen, guau, esta novela es la que yo necesito para mis estudiantes. Una novela muy hermosa es Los Ángeles de los Bibles. Esa es una novela de inclusión, o sea, era un hombre millonario que venía del campo y no se recordó nunca más de su campo, hasta que le da un infarto. Y se va al campo a recuperarse y se encuentra con un niño iletrado de 11 años. Él se hace responsable de la tristeza de ese niño y les cambia la vida por completo al pueblo. Y está recomendada desde el primer año. Es más, hay maestras que dicen, mis estudiantes son lectores, las mandan desde el quinto grado. Entonces es importante eso. Entonces ahora yo les voy a mandar el catálogo, pónganse en contacto, me mandan el nombre y la escuela o la región de tal región. Y yo hago también que la vendedora se ponga en contacto con ustedes. Así es que recuerde, para la semana de organización, si están ahí, yo les voy a avisar, porque la charla de comprensión lectora más o más calma, ustedes la van a escuchar de nuevo. Van a escuchar la campaña anti-bullying. Van a escuchar una que es lectura, adolescencia y emociones. ¿Cómo la lectura orienta las emociones del niño y del joven? Entonces van a ser como cuatro o cinco charlas que yo las repito en la tarde, porque el profesor dice, me la perdí, estaba en otro seminario. Entonces él la vio en la tarde. Entonces ahí me están mandando, me están mandando que me pongan el nombre del educador también. Entonces yo con calmita les contesto todo y les mando el, les mando el, el catálogo. Y ustedes van a ver cómo se van a entusiasmar. Ustedes van a ser los primeros enamorados de la lectura. Ya yo no estoy con distribuidora Lewis. Hubo un desacuerdo ahí porque las novelas se fueron poniendo viejas. Yo no quería que vendieran eso a los lectores y ya estoy con otra editorial. Así que ustedes me llaman a mí y yo los oriento dónde conseguirlo. Si una novela está en plástico, rompan el plástico y examínenla. Porque la metieron en plástico porque están feas. Entonces no permitan eso. El lector mío se merece un libro víctima. Porque es mucho esfuerzo hacer un libro. Así es que un fuerte abrazo hasta siempre. Gracias. Bueno, chao. Bye. Encantada con este grupo.